Ayer en Acasa La Primavera, el Distrito Chamborriobamba del MIES, Ministerio de Inclusión Económica Social, realizó la presentación del estudio de evaluación del impacto de la modalidad de atención en el hogar y la comunidad y plan de mejoras. El subsecretario de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica Social, Ernesto Madrid, nos da a conocer el objetivo de esta actividad. Lógicamente en el 2017 se firmó un convenio con CBM, que es un organismo internacional, para que realice estas evaluaciones, para ver el servicio y la calidad que en estos tres servicios que el MIES viene dando, pues a ver si se están cumpliendo. Y si no, caso contrario, el MIES tendría que esos informes acogerlo para ir cambiando y le adecuando a la realidad. Porque es dable de que vayamos evolucionando, en especial en el desarrollo productivo, social y político de las personas con discapacidad. Porque si bien es cierto, anteriormente, antes de la Constitución del 2008, han sido las personas con discapacidad bastante marginadas, han sido unas personas que han sido hasta escondidas, las familias, pues no los han presentado a la sociedad. Con la Constitución del 2008 en adelante, los convenios internacionales y la ley de discapacidades, se han logrado ya evolucionar y ahora, pues ellos ya tienen más derechos, se han reivindicado esos derechos. Por eso nosotros creemos interesante de que este tipo de informes, de evaluaciones, se los realicen, para ir mejorando en especial la calidad y la calidez que hay que realizarlo con las personas con discapacidad. ¿Quién ya de las instituciones que participan en este plan? Bueno, en esta actividad están participando los actores involucrados, como son los técnicos de las diferentes provincias del MIES, al igual CBM, que es un organismo internacional que viene a hacer, justamente, viene a dar los resultados de una evaluación que se dieron a los tres servicios, en las modalidades que tiene la subsecretaría de discapacidad, como es en la modalidad del hogar y la comunidad, los centros diurnos y los centros de acogida. Entonces, esperamos los resultados finales de ellos para la subsecretaría, acoger esos informes y acoger esas correcciones que hay que realizarlo. Cristina Barrera, oficial de Programa Responsable para Ecuador y Cuba, de CBM, menciona el apoyo que brinda esta organización al MIES. En el Ecuador, nosotros, a través de tres proyectos de desarrollo inclusivo comunitario, en la provincia de Esmeraldas, Loja y del Guayas, apoyamos directamente a 3.400 personas con discapacidad. Y, adicionalmente, parte de la estrategia de CBM es apoyar las estrategias y planes de gobierno, como es esta que está implementando el MIES. En la provincia de Chimborazo, hace dos años atrás y por mucho tiempo, estuvimos apoyando también un proyecto de desarrollo inclusivo comunitario, donde se trabajó principalmente con las personas con discapacidad indígenas. CBM brinda el apoyo financiero y la asesoría técnica. Usualmente, nosotros implementamos proyectos de desarrollo, pero también tenemos el apoyo a esta iniciativa de MIES, con la evaluación a la modalidad de atención al hogar y la comunidad, donde nosotros queremos aportar con recomendaciones para que este programa nacional, que tiene una gran cobertura, donde atiende a más de 30.000 personas con discapacidad, pues esté alineada a los estándares nacionales e internacionales, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Justamente, ahora están realizándose la presentación de los resultados, donde podemos ver que el impacto hacia el cambio y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad es positivo. Se ha hecho una calificación por semáforos y justo este factor ha sido calificado como verde. Tiene un impacto muy positivo. De hecho, hay recomendaciones que estamos haciendo a la modalidad para que haya algunos ajustes y pues esto es parte del mejoramiento continuo. Informa para ustedes, Silvia Guamán, Panorama Informativo.